Bienvenido querido viajero de la Netzoimant, hoy estamos con la parte número 6 de Ender Lilies Explorando las catacumbas en el subsuelo ¿Tenemos algo para leer acá? ¿Qué dice? La doncella blanca sucesora, vamos a aprender algo más sobre las doncellas blancas, dale Fritzia, la tercera doncella blanca, ha recibido su designación en referencia a la fuente que yace al este Nosotros estamos yendo al este, ¿verdad? Aunque Silva es una guardiana más que apta, no es del todo consciente de la increíble carga que supone una doncella para alguien tan joven como ella En lugar de quedarse confinada en el castillo, quizás sería mejor que pasara el tiempo en las catacumbas, dale, una diferencia fantástica O en la villa escarpada que la vio nacer ¿La... se... se... Silva seremos? No, nosotros somos Lily Así lo ha deseado la doncella blanca del viento Haremos todo lo que esté a nuestra mano para ayudar a la nueva doncella Ok Una es Fritzia, la otra es Silva, nosotros somos Lily ¿Nosotros seremos la hija de la tercera doncella blanca? Pero también sabemos que hay más doncellas blancas porque encontramos el cadáver de una Sabemos que estaban entrenando niñas, parece, para... para convertirlas en doncellas blancas y combatir la impureza Lily debe ser una de esas Pero la parte rara es que... Según entendí, Lily la acompañaba a Fritzia en algún momento ¿Dónde vinimos a parar? Hubo algún recuerdo de la doncella blanca de la fuente Y Lily estaba con ella O al menos eso es lo que recuerdo de alguna pequeña cinemática que nos mostraron Bueno, no me esperaba la caída acá Yo te dije que esto era como Deep Nest Con caídas que no te dejan regresar después Entonces no nos queda más que seguir explorando por acá abajo Y la próxima vez Cuando... Cuando regresemos arriba O me muera y estemos en el banquito Lo que haremos será evitar esa caída Bueno, ustedes eran aplastables con Gustavo No se llamaba Gustavo, era Gerardo este Gustavo era del otro juego Ahora nos bajamos de un solo saque Y el golpe que hace... ¡Au! Pero para de pegarme también por la espalda Tenemos un poco de agua Y si en vez de ir a la agüita Subimos por acá Regresamos al lugar Que así me hago ¿Eh? ¿Tres partes de inmunidad? Parece que tres partes de inmunidad Ok No sé cómo o cuándo vaya a utilizar esa información Pero es bueno tenerla No me esperaba que el arquero me fuese a pegar de esa manera ¿Guarda? No, y me vuelvo a caer Pero yo soy un gil Igual esta piba debe venir del mundo de los de Monster Hunter ¿Por qué te las caía? Que se está pegando Los planchazos de cara que se da Y no le pasa nada, ¿no? Dame sedimento impuro Con eso debería tener 77 Estamos cerquita de poder mejorar La niebla de veneno que me está gustando Roberto, querés venir a activar la palanca Si yo puedo pasar Y ustedes que se materializan en la nada No pueden materializarse del otro lado Y activar la palanca Estaría bueno Ok No nos queda más que explorar abajo del agua Y disfrutar de estos sujetos Que siempre me hacen pasarlo muy bien Toma Bien, salió Y bajó el daño ¿Viste? Antes le estaba pegando 400 y pico Como cambié de reliquia No me gusta esto No me gusta Au, mamita querida Calmate un cacho Chabona Me acaba de triturar Me cortó como una porción de pizza Cuando le das con la ruedita Me hizo mierda Calmate vos también Ahora me quedo desde lejos Tirándote con Irene Y te vas a cagar Anda, freire espárragos No nos queda más entonces Que subir por este otro lado Y podríamos irnos por allá O podríamos venir a activar Algo que yo vi por acá No sin antes leer La batalla del fuerte gemelo 1 El 2 ya lo leímos Una gran calamidad En forma de una horda De impuros Se aproximaba Desde las tierras impuras Del este Al este Para del este No era fristia Dijeron Los acompañaba El rey impuro Carmesí Opa Tenemos ahora Un villano Temible encarnación Del rencor acumulado De los antiguos En el fuerte gemelo Les aguardaban La doncella blanca De la fuente Y los valientes caballeros Dispuestos a afrontar La crisis Que asolaba el reino Los caballeros Se levantaban Y continuaban luchando Pese a que los abatieran Incontables veces Sabemos de dónde viene él Son bastante molestos Ustedes No hacen mucho daño Pero hinchan las bolas Para salir Cosito Menos mal Que me fui a curar antes Avanzá rápido Antes de que vengan más Y vos te podés morir Alguno de ustedes Va a ser un mimic Me imagino O no Estoy re perseguido Con esos bichos Lleva a vos Desde acá abajo Si Te lo merecías Vos sos un mimic Ah Que saque Que me puso Ok Calmate Tarugo Allá arriba Tampoco llegamos Por este lado No me queda más Que ir bajando Despacito Vos debes ser Para atraer el ascensor Y vos vas a ir Para abajo No para arriba Claro Un espacio Bastante grande Por allá Y para este otro lado Un banquito Parece que la doncella blanca Y las guardianas Estuvieron en esta iglesia subterránea No te viene ningún recuerdo Ahora nos vamos a antenar Cuando leemos eso A ver ¿Algún recuerdo? Nota de Silva Algo pasa con los caballeros y soldados del fuerte gemelo Siguen levantándose por mucho que los abatan inmunes a la impureza Como si fueran impuros Debería... Ah, hay otro tipo de impureza que se ve de una manera diferente Y por eso la gente interpreta que no son impuros y están sanos Pero en realidad es eso lo que no les deja morir Debería haberse lo preguntado a la doncella blanca Pero me aterraba el hecho de que todos fueran impuros A excepción de nosotras dos Sigrid, perdóname Te he arrebatado tu puesto de guardiana para protegerte Pero como era de esperar Palidez cuenta de ti Sigrid es la chabona del pelotón que... Que tenemos desde el principio Bueno, podríamos ir por ese lado O podemos explorar el lugar grande que vimos por acá Ah, bueno Pensé que era una arena o algo más enorme Ok Antes de seguir por ahí Entonces sí demos una vuelta por acá Ya que había un banquito Pensé que iba a venir un jefe Y hasta acá llegó la exploración Necesitamos trepar paredes cuanto antes ¿Dónde me metí ahora? ¿Nota de silva 2? Nunca he visto a nadie como el rey impuro Mis piernas temblaban tanto que era incapaz de moverme Algo indigno para la guardiana de la doncella blanca de la fuente Cuando finalizó con la purificación Me percaté de que debía detenerla a toda costa Aunque la doncella se resistía a la impureza Su estado había empeorado tanto Hasta el punto de que ya no podía ni andar Yo te dije que curar las impurezas No sé si eso estaba causándole algo La estaba corrompiendo o algo Vamos a sacarnos a vos de encima primero Y no veo por qué no va a hacer lo mismo con tu amigo Esto es lo que le pasa a las aranias cuando vienen a nada Y un Gerardo Listo Te vas a caer Yo te dije Te ibas a caer Te hiciste vos pelota ¿Podemos caminar por el agua? Flasheé que la pibita caminó por el agua Ah había uno de estos Para subir Igual no hacemos nada Acá necesitamos Acá necesitamos un Un dash aéreo No me sirve ni siquiera trepar paredes Creo Bueno De alguna manera Sobrevivimos a eso Y ahora tenemos dos Dos ruibargos hinchándolo a quinoto Igual yo quiero ir abajo del agua Algo debe haber No podemos hacer tantos parries seguidos Tendría que haber probado ese Yo soy un tarado ¿Cuántas veces dije que debería probarlo? Y no lo hago nunca Están haciendo mierda Loco Déjenme en paso Un segundo Pobre Lily ¿Qué tiene? Diez años La chaboncita Se tiene que comer Tantos ataques De tantas criaturas horribles Es injusto Llego hasta allá arriba No, ¿no? No Ah, acá tenía un cosito Más por allá no podemos ir Pero sí por acá me imagino Menos mal que vos no eras un Mimic No me gusta vos ¿Dónde estás? Epa Un solo saque Allá No, no llega, ¿no? Creo que no llega Voy a perder un poco el tiempo Sí, sí llegamos Más sedimento impuro Creo que ya podemos mejorar La niebla venenosa Y por acá arriba Tenemos la salida Perfecto Dame otro banquito Ya sé que acabo de tener uno Hace dos centímetros Pero dame otro Necesito todos los banquitos Que me puedan dar Este Allá no llega ni en pedo No nos queda más Que seguir bajando Al menos podemos volver Si queremos Ya algún día voy a practicar El parry Tranquilo No me pareció Que este fuera el momento Sin tener curativos Y estando cerca De activar Lo que creo sería Un atajo Me mando una cagada Toma Salió Lo que no salió Fue que no me peguen Con eso Mierda Yo sé que vas a saltar Y me vas a pegar ¿No? Si puedes abrir Una puerta por acá Bueno Sirene no quiere funcionar Vamos a tener que envenenarlo El tipo va con un cagazo Ya muriste Que si me toca Me perezco Y tengo que volver a pasar Por esos lugares molestos Ok Dale Quiero abrir un atajo Quiero llegar al banquito Que está para el otro lado Ya te vi Ya te vi Vaya Matala Bien Ayayay Que deje de haber enemigos Por favor Dame una salida Hay una salida Ok Al fin Abrimos una puerta Y tenemos la nota De Fristia 4 Siempre les oigo hablar De mi sucesora ¿Ya no me necesitan más? ¿A qué viene todo eso De la sangre real? No lo entiendo Ni me importa No quiero tener hijas Eh Pero Lilia existe Y sabe bailar Ok Ahora si me atrevo A investigar un poco más Por acá No era eso Yo quería usar A uno de ustedes Bueno Si te vas a quedar ahí abajo No te vas a quedar ahí abajo Vas a volver acá Y me vas a Cupir en toda la cara Salí Que mal te salió eso Querida Que mal me salió eso Querido Epa Que puntería Que tienen estos babosines Para un cacho Para De hacerme rebotar Cosito No se me llega a matar Ese tipín Y me la sigue dando Basta Babosín del orto Me chupó todos los curativos Ese cosito No vale ¿Dónde estás? Vos Vos era ¿No? Vos fuiste el forro Ahí tenés Y a todo mío Le va a pasar lo mismo Dale Vení Vení Dale Vení Sorete Vení Vení O moríte desde allá Y listo ¿Abajo? ¿Qué logramos? Viniendo por acá Ahí viene otro más Dale 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 Gil ¿No vas a saltar? ¿Eh? Yo sé que querés saltar Hincharme las bolas Bueno Tomá Si no Vas vos Voy yo Y a tu amigo Lo mismo Qué enorme Que está este lugar ¿Hay algún ascensor O algo Para activar Por acá? No Pero terminamos De dar toda la vuelta ¿Dónde vamos a parar? Arrones verdes Ponen veneno Ok Claro que ninguno De ustedes Sea un Un monstruo Ya me parecía ¿Y qué conseguimos Viniendo por acá? Nada Habrá que trepar Esa pared también Vos sos otro Mimic Vos tenés pinta Sos más oscurito Uy Son impresionantes Esos chabones Como sé que no bajás Me voy a aprovechar De la situación Y la posición Y creo que no hay Nada más por allá Ah Veníamos con palanca Bueno Igual quiero chequear No No se atraviesa Ninguna pared Ascensorete Subime Guarda Me preocupa Esa nube de veneno Y podríamos ir por allá Pero qué puntería Y tenemos Ahí otra palanca ¿No? Parece que aparece Otro palanquín Para tocar Bajará Por acá Al lado del otro Bueno Pero antes de ir por ahí Quizás queramos Investigar ¿Qué había por acá? Por algo existe Este lugar No hace falta Que está rompiendo Todo lo que son venenosos Bueno Nos hicimos Cinco más de Bidin Un poco más arriba Usted Por lo menos Ya los estamos Identificando ¿Qué hacemos? Bueno Están saliendo Las cosas bien Y eso me preocupa Significa que En cualquier momento Parece algo De chapa Al costado Y la ligo Como un fenómeno Ese que está Ahí es una torrante Ese es una torrante A mí me vas a cagar Yo te vi Yo te vi Yo venía precavido Por esta situación Y lo que quiero hacer Ahora es Darle Ah Quería romper eso A ver si hay algún cosito Para mejorar algo Bueno Quizás me convendría Investigar del otro lado Primero Qué mal Que me salió Lo de recién Pero tenemos La salida Por acá arriba Bueno La salida Una salida Que se está Nos estamos acercando A un banquito ¿Qué banquito es ese? Igual Exploremos más por acá Ya que los enemigos Todavía no van a Respawnear Si la salida Estaba por ahí ¿Qué nos están Escondiendo Por acá? Debe haber Un 5 más de vida ¿No? Una cadena Mágica Bien Ahora sí tenemos 8 espacios Bueno El camino Seguía para Este sería El lugar De entrenamiento De las guardianas De las doncellas Blancas Ok ¿Son ustedes Guardianas De doncellas Blancas Corrompidas Y mutadas? ¿O esa es La Mabel Esquelética Que viene De aquel lado? La vas a pasar Mal La vas a pasar Muy mal Allá arriba No podemos llegar Para variar ¿Escuché? ¿Qué escuché? Una tipa Con un yoyo Ahora por eso Te pego con Irene 74 tiras Está bien Alcanzan Alcanzan Bastante Los ataques De Irene Podríamos ir Para aquel lado Pero no Todavía quiero Investigar A ver si hay Algún atajo O algo Para regresar Al banquito Que tenemos Arriba Doncilla Blanca Salvadme Os lo ruego Y con esto Sedimentos El venerín Tomá La próxima Mejora 270 No me gusta Pero Rango de ataque Más amplio Epa Eso suena Apetitoso Bueno Bueno Los únicos Que de verdad Estaban atacando Por acá Me parece Me parece Que eran las tipas De De los chakras Cortadores Esos Así que las ignoramos Y ya Suena que se viene Un jefe Sobre todo Porque no suena Nada Te arrancaron La cabeza La estatua Para Oso Coso Sigri Pero esta viene Con martillo Y alas Claro Esta es la que tomó Su lugar Que leímos Antes Bueno Bueno Envenenate Para eso Te mejoré Au Empecemos Tomando distancia A ver si me das tiempo Ok Silva Upa Ok Silva era esta chabona Y no era una Doncella blanca Era la guardiana No te estamos Haciendo mucho daño ¿No? Apa Pero vos si me lo ses a mi Eu Yo cambié De chabón Che La distancia Que me mantiene Me está recagando Toma Comete un parry ¿Qué estamos haciendo? Segunda fase ¿Con qué viene ahora? Comete otro de esos Uy sigue Me hacía combo La chabona Ok Bueno Este Me vas a estar Boludeando Pero ahora que lo pienso Esta tipa tiene que dar Un dash aéreo Porque es lo que está usando En el combate Vení Vení Dale Dejá de saltar para atrás No Hice mal Y ya no tengo curativos Lo volví a usar ¿Lo volví a usar mal? No Uy Qué chotinga que estás Rajá porque me va a hacer combo Y solo me quedan nueve parris Dale Vos podés Hice muy mal eso Cortala con eso Saltarines Parece que no vas a cortar Con los saltarines De hecho me pisó como Mario Bros Ah Había algo para leer Nota incompleta He ido al área prohibida Con la doncella blanca ¿Habrá alguna forma De eliminar la impureza Que no implica Recurrir a la purificación? No poder ver a Sigrid Durante tanto tiempo Se me está haciendo insoportable Deseo escuchar su voz Y abrazarla cuanto antes La quiero a mi lado No obstante Es mejor que ella No haya venido A este lugar tan peligroso No soporto pensar en ello Sigrid Siempre y cuando estés a salvo Yo Yo me corrompo Y vos también Y después Cuando las purifique Lily Van a estar juntas Como el tipo del veneno Y la del torbellino Vení Yo te pongo un bolón de esos Y de lejos te disparamos Hasta que la cosa se complique Y me empiece con los otros chiches Esta combineta No parece tan mala No le estás haciendo daño Deja de escaparte tanto Chabona No ve que no te puedo pegar nunca Si Un poco de De nievin Nievin De neblín Mierda No tengo tanto rango ¿Dónde estás? ¿Qué hacemos? Casi pareciera Que el jefe Está como Planeado Para utilizar El giratorio ese Dice el tipo No le volvió a pegar nunca más Esa no fue una buena idea Gerardo No es propicio Para este combate ¡Ew! No 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 Estoy muy encerrado ¿Qué carajo? ¿Por qué? ¿Por qué? Encima Me hay encerrado Me tenés que dejar Cosa que yo no Puede hacer nada Yo pensé que ya lo tenía cocinado Qué inocente Qué inocente fui Dale Deja de saltar de un lado al otro Chabona Qué plomata que estás Hace un ataque con el martillo Al fin Fenomenal lo mío Lo primero que haces Es siempre tirar Eso Ok Ok Calmate Calmate Raquel ¿En vestida? Explosivos letales Ok Ahora me haces una vestida ¡No! Frenó en el Antes de llegar a mí Me recagó Vamos con cosas ¿Qué pasó? Ok Ah Te hace un salto Para después poder darte con eso ¿Lo vas a hacer dos veces? ¿Por qué estás peleando Todo diferente Chabona? Me cambiaste Toda la estrategia Pero Pero Dos veces Tengo que rebotar Pierdo más vida Rebotando con ella Después de una barrida Que con los golpes que me da Otra vez Otra vez Me camina encima No me pega Mierda Ahí es donde extraño La mecánica de Momodora Donde los enemigos No tienen hitbox Digo hardbox Y no te pegan Si no es con un ataque Eso debería tenerlo Eso debería tenerlo Todos los juegos Y no me digas Que acá tiene sentido Porque Lili es una nenita Así que Que cualquiera Le camina Y la empuja Y le hace daño Porque yo la vi caer De acantilados De cara En el piso Y no le pasa nada Gustavio Si me quedo parado Me iba a decir Entre medio de los cosos Pero no te da Un segundo de chance De nada Bueno Te maté antes De que Te transformes en monstruo No te importó mucho Que digamos Va Bueno Si me muero Me muero Ok Te morí Si o si No te podés quedar En el medio Pensé que eran Cinco pilares Y que había espacios Para Donde estabas a salvo Pero no Tienes que rajar O rajar Ok Pero Llegué sin vida ¿Me puedo hacer algo De daño de daño De daño con eso Ah Seguís tirando Esos cositos Ahora no me quiero Ni acercar No sé Mi estrategia Será Mantenerme lejos Que me llegue a tirar La genkidama De pulso Y estoy en el horno Yo sé que la querés hacer Dale Tirá tu genkidama Ahí está Me quedo lejos Y te cago a tiros Y te vas a cagar ¿Viene otra? Estás demasiado cerca No me gusta Ah ya No me lo hagas ahora Porque estoy en problemas Ahí va Estúpida Eras una Pavada Y yo le venía cagando Como un gil Lo siento Lo siento Yo no era digna De ser guardiana De la doncella blanca De la fuente Creí estar a punto De encontrar La forma De salvarla De la impureza Al final No he hecho Más que huir La impureza Siguió Extendiéndose Arrasando Todo a su paso Ah y esos son Los restos De la doncella Las guardianas Y los acólitos De la iglesia subterránea Todos se volvieron impuros Algo desconocido Me conduce Contra mi voluntad Como si este cuerpo Ya no fuera mío Los magos Me hicieron beber Un elixir Me dijeron Que así podría Ayudar a la doncella blanca Y para protegerla He masacrado a muchos Con mis propias manos ¿Qué carajo? ¿Es esta la locura Que conlleva la impureza O acaso Es mi verdadero estado? Antes de perder La conciencia Me hubiera gustado Poder Ver a Sigrid A quien realmente Quería proteger Era ella Querida hermanita Quiero Abrazarte Hasta Pulverizarte Ok Guardiana Silva Ejecuta Ataques múltiples Con un martillo Dale Puedes cargar la técnica Manteniendo pulsado El botón de ataque Los ataques cargados Causan más daño Y cubren una mayor área Me pregunto Si eso romperá La pared roja Que habíamos visto En algún lugar Si lo hace Su guardiana Para proteger A su querida hermana Y asumió La importante labor De custodiar A la doncella blanca De la fuente A sabiendas De que esto Provocaría El rechazo De su hermana Alas de guardiana Tu capacidad De evasión Mejora Con las alas Impuras De la guardiana Silva Permitiéndote Esquivar rápidamente En tierra Bien Ya no nos vamos A dar planchazos Contra el piso Y en el aire Con un movimiento De planeo Esa Técnica arcana Pulsa el botón Para arriba La habilidad principal Que quieras utilizar Cuando tu barra arcana Te llena Que es eso Un tipo de magia arcaica Que despertó Una doncella blanca Tras heredar Una gran cantidad De impureza Para no decían Que la magia arcana Y eso Derivaba De la impureza Libera el poder De las almas impuras Permitiéndote así Ejecutar técnicas Arcanas muy poderosas Que usaban Estas almas En vida Ok Ahora tenemos Esa barrita Que se va a llenar Y cuando se llene Podemos tirar Alguna cosa Upa La versión impura De los chabones Ok Esa era la guardiana Que escoltaba La doncella blanca De la fuente Entonces debemos Andar cerca Como era de esperar La impureza No cesa su avance No se cayó Lili Se dice Que las doncellas Aún impuras Conservan su conciencia Aunque el sufrimiento Que trae la impureza Es agónico Purificar Puede ser importante Pero no pierdas De vista Tu bienestar Creo que tú Eras la única Que queda Nadie podrá Recriminarte Nada Huir No es señal De debilidad Quiero que sobrevivas Y puedas Irte de este reino Es un buen Onda El chabón ¿Y vos quién sos? ¿Ser espíritu Una doncella blanca? No deberías Haber despertado ¿Por qué? Pero Solo me queda Confiar en ti Perdóname Solo tú Puedes liberar A los impuros De su cruel destino En la superficie Todavía queda Una zona Con agua pura Dirígete Hacia la fuente En la frontera De Finisterra Aquí ya es Bueno Era como que tenemos Los dos lados Irnos a la mierda Del reino Según nos dice Nuestro compañero Que no es esa Es este O el espíritu De la doncella blanca Me imagino Que era esa Que quiera Que purifiquemos Todo O no sé qué Y si seguimos Para este lado Vamos a probar Al fin Uy Y va bastante lejos Otra hora De video Voy Media hora Me estuve peleando Contra ese jefe No era difícil Yo soy Medio menso Lo voy a probar Un rato En lugar de Gerardo Después me arrepiento Y lo vuelvo a poner Bueno De cualquier manera Voy a ir dejando acá Ya Ya tenemos más habilidades Y ahora con eso Debería reexplorar todo Podemos seguir Tratando de avanzar Y la exploración La hago en el futuro Cuando tengamos Más habilidades Incluso para que No demos tantas vueltas Creo que va a ser lo mejor Así que bueno Yo espero que Lo hayas pasado bien Espero que hayas disfrutado Del bonito combate Facilongo Que nos tocó Y no sé si Lily Se le están poniendo El pelo como Se le está corrompiendo ¿No? Por la impureza Creo que antes No tenía esa parte roja Detrás de la cabeza En fin Te dejo un abrazo enorme Y nos vemos en la próxima Adiós 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 Adiós